Hola hola que tal amigos y bueno pues aquí les comparto un pequeño vídeo y bueno pues el día de hoy se encuentra haciendo bastante pero bastante calor en estos tiempos ya debería estar lloviendo según otros años y bueno pues al día de hoy que es ya 11 de julio del 2022 aún sigue pues con esas temperaturas bastante altas bastante calor que se encuentra realizando en estos últimos días no ha estado lloviendo y bueno pues la milpa miren como pueden ver está bastante pues marchita debido a que pues las lluvias no han continuado únicamente había lluvias anteriormente y ahorita pues ya pararon entonces todo lo que es la siembra que realizaron hace un mes mes y medio pues ya ahorita ya este nació y están bastante grandecitas las milpas pero como pueden ver pues ahorita por estas temporadas se está decayendo la milpa y bueno pues hace mucho mucho calor y más que nada en el campo pues está totalmente seco no hay lluvias y pues esperemos a ver qué pasa posteriormente saluditos para todos bienvenidos pueden suscribirse los invito a suscribirse a este canal llamado tío o oaxaqueño o también al canal llamado neostradiciones saludos y bueno pues bienvenidos pueden suscribirse pueden seguir también en la página de facebook que aparece como neostradiciones blogs ahí pueden estar siguiendo esta página y bueno pues bienvenidos pueden suscribirse a la página de Facebook que aparece como neostradiciones blogs Bueno, pues también viendo las transmisiones que se realizan en vivo. Y bueno, pues saludos para todos. Bienvenidos.